Resuelve la siguiente expresión, m. Esto es 4, y dice que a bases iguales los exponentes en una división se restan. Ve, a bases iguales se restan. Menos 3, y acá x, a bases iguales los exponentes se restan. M es igual a 4, x al cuadrado, 12 menos 10, y esto es 3, 10 menos 8. M es igual, 4 menos 3, 1. x, x al cuadrado, la respuesta.